¡Sol de Venezuela! ¡Sol de Venezuela! Todo el día se la pasaban acá jugando fútbol. Mi mamá cada ocho días prácticamente le tocaba comprarle tenis diferentes porque siempre los dañaba. Sí, yo trabajaba en unas casas de familia y le ayudaba mucho a él en eso. Siempre que jugábamos apostábamos la gaseosa, apostábamos plata y siempre era una final y de ahí uno acostumbraba a pelear por su gaseosa o por la plata. Esto era algo muy similar a apuestas y algo bueno.